Grupo de Oro Presenta Juan Arriaga Ayala, presidente municipal de Puruandiro, acompañado por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, presentó su segundo informe de labores, donde se destacó la construcción de la central de abastos, así como el combate a la pobreza y el desarrollo del municipio. La distribución ha sido sin colores de partidos. Estoy decidido a seguir contribuyendo al beneficio de todas las comunidades sin ninguna ambición de tipo partidista. Además del gobernador de Michoacán, Arriaga Ayala fue acompañado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Juan Pablo Arriaga Díez, y la delegada federal de Economía, Nancy Cárdenas, quienes además revisaron el avance de la central de abastos, que se construye en el municipio con inversión federal, estatal y municipal. Lo escucharon ustedes de boca del ciudadano gobernador, le hice la petición de ayuda para una central de autobuses, él vio físicamente el terreno, le encantó el proyecto, y ya escucharon lo que públicamente nos dijo, de tal suerte que no queda otra más que seguir hacia adelante, y con esa ayuda del gobierno estatal, pues seguiremos progresando. El presidente municipal de Puruandiro, destacó la participación del gobierno del estado en las diversas obras que se han realizado, las cuales están enfocadas al desarrollo y crecimiento. En términos de obra pública, en el programa operativo anual de este año, ejercimos 280 obras de diferente magnitud, pequeñas, medianas y grandes. Con imágenes de Víctor Saldaña, e información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadratil. Juega, gana y diviértete a lo grande. Casino Areña Próximamente Vai a Zona Réal Réal Gracias.